... ...y noveno ejercicio, tercero del bloque de fuerza reactiva de velocidad... ...esta es la carrera saltada o el segundo de triple... ...y realmente lo que vamos a hacer es correr... ...exagerando mucho la longitud de la zancada... ...y lo que hacemos es intentar correr, levantamos mucho la rodilla... ...y al bajar intentamos impulsar con el pie debajo del centro de gravedad... ...debajo de la cadera, lo vamos haciendo alternativamente... ...buscando alargar la zancada y esta transferencia directa... ...hacia lo que es el gesto de carrera, ya este es un ejercicio... ...lo más específico posible, lo más parecido posible a la carrera... ...en el que prácticamente estamos corriendo.